Tengo una pregunta ¿Cuánto siento tu piel tan junta? ¿De qué hemos gozado? ¿De otra vida en el pasado? Mira De amor Hemos muerto tantas veces Nos seguimos reencontrando Y ahora nos debemos interesar Fui el griego que te amó cuando eras un delfín La reina en que a su rey por infiel tu sobrino Aquel esclavo que la santa inquisición Tengo por hechizar de amor tu corazón Ah, no quiero enamorarme ya Que la caída puede pasar No quiero enamorarme ya Pero no se quiere tu amor Es solo amor Lo que tienes a buscar en ti Es solo amor lo que tienes a entregar en ti Miro en tus pupilas Y atraveso un espacio sin manecillas Eran tus tiempos Otro nombre y hasta creo tu sexo Vamos a romper el círculo de este cuento Y seamos para siempre Los amantes navegando en el tiempo Fui la docena que huyó en tu corset O en la prehistoria Yo descubrí con mi miedo La sirena que un vikingo enamoró Y abandonó llorando su pecho Ah, no quiero enamorarme ya Que la caída puede pasar No quiero enamorarme ya Pero no se merece tu amor Es solo amor Lo que tienes a buscar en ti Nunca no es espiritual Es solo amor lo que tienes a entregar en ti Ah, no quiero enamorarme ya Ah, no quiero enamorarme ya Ah, no quiero enamorarme ya